El barrio está encendido, llamen a los pomperos Uy, mami No, no, espérate, no, mami No, espérate, yo suspendí una vaina para otra vaina, no Se me dijo, porque mi marido me llamó a Dios que se había regresado del trabajo Hasta que no fue a trabajar y que me dio el camino Y ahí está a punto de llegar, hasta que te tienes que ir ¡Diablo, pero carajo! ¿Por qué tú no me dijiste esa vaina? Porque yo no sabía Pero cómo que tú no sabías, y tú no sabes cuando tu madre viene para casa ¿Y qué vamos a hacer ahora? Me voy, me voy ¡Ese es mi parqueo! ¡Ah, la alta gracia, coño! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, sí, tengo una idea! ¡Ese es mi parqueo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué que se parquean en el lugar que va a uno? Yo no he visto lo que vamos a hacer en este mentito edificio Siempre se parquean ¡El 303, el mío! Y ahí ponen un bendito carro siempre ¡Ya! Pero, mi amor, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué te regresaste? ¿Te cuentas? Tú sabes que había una reunión que iban a presentar Nuevo Ejecutivo, burun barará Pero se suspendió de que el tipo, de que no pudo ir Sí, y tú tenías que regresar a la casa O sea, no tenías alguna diligencia que hacer algo No sé, para hablar de alguna casa ¡Cielo! Pero es que sí, si no había nada de reunión, no había trabajo ¿Qué mejor que hacer que venir a ver a mi esposa? Estar con ella todo el día ¡Hoy aquí se va a gozar! Pero justamente hoy, mi amor, justamente hoy Es que... Hoy tengo a alguien en la casa ¿A quién tú tienes aquí? No, no, no No me digas que tu mamá vino otra vez Esa vieja me tiene hat conmigo Oye, yo no huelto a la mamá tuya No, 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 mi amor, mira Lo que pensé es que yo estaba pensando Como que ya mi ropa está como un poquito vieja Y yo quiero cambiar mi anhuatl de ropa Y traje un modista Un modista ¡Señora! ¿Quién es? ¡Eres un esposo! ¿Tu esposo? ¡Ay, pero qué gusto tiene! ¡Vamos, mira! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dame un segundo! ¡Eres sol! ¡Ah, sol! ¡Ah, sol! ¡Yo soy sol! ¡Ay, me dicen luna de noche! ¡Ah, encantado! ¡Ay, que Dios bendiga! ¡Ay, pero qué haces! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mira, que te he dicho que tú eres linda Pero... No, no me gusta... ¡Dame un segundo! Mi amor, no me gusta como me mira No se me acerque tanto Mira, que a pocos hombres le queda bien la barba ¡Wow! Yo me imagino tú besando ¡Ah! Esos... Esos puñones que tú le metes... ¡No! ¡Ay! ¡Ay, mira! Le voy a hacer a tu esposa... Si quieres te hago algo... No, no, a mí no me hagan nada ¡Volteate! ¡Ah! ¿Te imaginas yo cogiéndote la medida? ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Sería un escándalo! La ropa mía yo la compro hecha ¿Cómo? No, mira... Mira, yo a ti te trabajo gratis Porque ya se trata de mi amiga Ella... Ella sabe, ella sabe... Mira, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, mira... A ella... Discúlpeme, discúlpeme... Sí... Dísel... Pero estás partido, eh... Estás partido... Ok, está bien... Que te mida... Que te mida... Mira... Ya te tengo... Por ejemplo... Es... Es... Por permiso... Ya... Esta medida... Esta... Ya yo se la tengo... Ya... Pero usted está agarrando ahí... Ay... Como mido... Ay... Pero si tú no sabes de medida... No te metas... Sí... Entonces... Mira... Ya... 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 Aquí ya te tengo... Te dije que la cinturita... La quiero así... Es bien chiquitica... Sí... Si te agarro por aquí... Es porque te estoy midiendo... Y tienes que besarla... Para medirla... Estoy... Ay... El sol... El sol... Es insoportable... Miren... Este... Ya te tengo aquí... Cinco... Siete... Ocho... Diez... 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 Diecinueve... Diecinueve... Diecinueve de largo... Hay dos de... Aquí... Ya... Entonces... Eh... Yo... Me voy... Tú sabes que eso te lo hago para mañana... Eh... Recuerden que la vida es una sola... Vívanla como que se va a acabar el mundo... Ay... Sí... Eso pino yo... Sí... Así que gocen su vida... Disfrútenla... Sol... Recuerda... Viva... Vívanla... Vívanla... Sol... Y... Un placer... Hablando de que la vida es una sola... Una sola, claro... Pregúntale a Santana... Tu familia... Tu familia sabe que hoy es el último día de tu vida... Ay... Ay... Venga acá guapo... Guapo... ¿Y por qué tú dices que hoy es el último día de mi vida? Deja de hacerte el pájaro... De por ti fue que se suspendió... Mi hijo... ¡Digracias! 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 Saludos... Buenas noches... Buenas noches... Un placer... Un placer... Bella dama... Por favor... ¿Me puede servir un poco de bebida... De la más cara que tenga por ahí? Claro... Íbaro... Sí... ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien mi amor! ¿Y tú? ¡Todo bien! Me gustaría... Bailar... Una pieza contigo... ¡Gracias! 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 A ti... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!